Oración al Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo, mira todas esas emociones que a veces se sublevan en mi interior. Mira mis nerviosismos, mis arranques de ira, mis reacciones de agresividad, todas las veces que me indigno y me resiento por las cosas que me dicen o por los errores y las imperfecciones de los demás. Espíritu Santo, ven como lluvia mansa a refrescar mi interior para que no me queme y me enferme a causa de esas tensiones. Ven como brisa tibia que acaricia y devuelve la calma. Ven como música suave que me relaja por dentro. Ven como amor y ternura que me ayuda a comprender a los demás. ¿Para qué quiero esos nerviosismos y resentimientos? Ayúdame a usar mis energías para cosas buenas porque no quiero desgastarme en lamentos y angustias sin sentido. Ven espíritu de armonía y de serenidad. Ven para que siempre elija el amor, el diálogo y la amistad. Ven para que sepa reaccionar con amor, para que pueda vencer el mal con el bien porque el amor es siempre el mejor camino. Ven Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.